Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves. Muchas gracias por estar con nosotros. Al nombre de todo el equipo, comenzamos. Aprueban diputados modificaciones a ley orgánica del Congreso del Estado para otorgar facultades y atribuciones al diputado independiente Pedro Kumamoto. Alertan autoridades de salud en Jalisco de la presencia de una cepa de dengue altamente peligrosa. Confirma Contraloría del Estado que se tienen 25 denuncias penales en contra de exfuncionarios de la pasada administración. Debaten en Jalisco el futuro alimentario. Se realiza el Foro Agroalimentario Mundial. Pan y tamales integran la ruta gastronómica de los muertos. Una tradición viva en México. Hoy le ofreceremos un reporte especial. Comenzamos con los detalles de la información. Comenzaron los trabajos de la décima segunda edición del Foro Global Agroalimentario en Expo Guadalajara. Participan en este evento más de 5 mil personas vinculadas al ramo del campo y los agroalimentos. El secretario de Desarrollo Rural Héctor Padilla destacó que este evento se convierte en la principal ventana de oportunidad para identificar los adelantos tecnológicos que existen en la producción agrícola y ganadera. Pero sobre todo es un encuentro en el que se analiza el futuro de la alimentación mundial. Y precisamente para abundar sobre este tema y entre las principales actividades de este evento, destaca el análisis sobre el desafío alimentario del mundo de Eduardo Chávez desde Expo Guadalajara. Nos tiene los detalles. Adelante Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes. Buenas tardes. La auditoría, efectivamente, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el titular de Zagarpa, José Calzada Rovirosa, inauguraron el Foro Global Agroalimentario al que asisten autoridades del campo y productores de Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, Australia, Colombia, Canadá y Bélgica. Comentarte que el objetivo es analizar los panoramas y perspectivas que tienen las diferentes actividades económicas y productivas del campo e incentivar una agricultura inteligente y moderna mediante la dotación de tecnologías e innovación. El gobernador de Jalisco sigue siendo el gigante agroalimentario del país, al finalizarse tan solo en 2014 el campo del Estado aportó el 11% del producto interno bruto del país. En ese año, por mencionar algunas cifras de producción, Jalisco produjo 1.759.000 toneladas de agave, 4 millones de toneladas de maíz corrajero, y 327 millones de toneladas de carne de canal de ave. Esto es por mencionar algo de lo que Jalisco produjo para todo México y que se destaca aquí en el Foro Agroalimentario. Este es el reporte. Muchas gracias Eduardo Chávez. Desde esta sede de este Foro Agroalimentario, nosotros continuamos. Haz eco, vive eco. Los lagartos podrían desaparecer de algunas partes de Europa en el próximo siglo, a medida que el calentamiento global afecte su ciclo de vida y hábitos alimentarios, indicaron el lunes investigadores. Aunque no es previsible que todos los lagartos desaparezcan, pero podría perderse hasta el 30% de la población actual, especialmente en las zonas más al sur de su territorio, sostiene el estudio difundido en la publicación Plus Biology. Aunque estos resultados pueden parecer dramáticos, no estamos prediciendo la extinción de los lagartos comunes como especie, pero sugerimos que las poblaciones en el borde sur de su zona de distribución podrían sufrir particularmente debido a climas más cálidos, indicó el coautor Julian Cott, el informador. El Parlamento Europeo respaldó que no se dediquen fondos del presupuesto comunitario a la financiación de actividades taurinas que implican la muerte del Thor. Una financiación de ese tipo constituye una clara violación del Convenio Europeo de Protección de los Animales en Explotaciones Ganaderas. Remarcaron los eurodiputados en una enmienda presentada por el Grupo de los Verdes en el Informe de Presupuesto Europeo para 2016. La enmienda, que fue aprobada por 438 votos a favor, 199 en contra y 50 abstenciones, precisa que estas actividades no podrán financiarse con fondos de la Política Agraria Común ni de cualquier otra partida presupuestaria. F Verde. Casi el 40% de los militares, bomberos y policías que participaron en las tareas de evacuación tras el accidente nuclear de Fukushima de 2011 recibió dosis de radiación superior al límite anual recomendado, reveló el gobierno nipón. El Ejecutivo nipón ha publicado estos datos tras recopilar los registros de exposición a la radiación de los cerca de 3.000 efectivos que contribuyeron a la evacuación de los residentes del área de exclusión de 20 kilómetros decretada en torno a la planta. Estos trabajos se llevaron a cabo entre el 12 y el 31 de marzo de 2011, justo después del terremoto y el tsunami de el 11 del mismo mes, que provocaron catástrofe nuclear. Un 38% del personal de las Fuerzas de Autodefensa, la Agencia Nacional de Policía y los bomberos resultó expuesto a un miliserver Tomás, el límite anual que recomienda la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Noticias Ambientales. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial destinará 113 millones de dólares al Programa de Paisajes Sostenibles de la Amazonia, una iniciativa regional que abarca a Brasil, Colombia y Perú. Se espera que haya 682 millones de dólares adicionales para el financiamiento y se implementará durante más de cinco años. El programa tiene como objetivo mantener 73 millones de hectáreas de tierras forestales, promover la gestión sostenible de la tierra en 52.700 hectáreas y apoyar las acciones que ayuden a reducir las emisiones de dióxido de carbono en 300 millones de toneladas para 2030. El tiempo. Continuamos y luego del recorrido realizado por autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco y en Colima, se determinó que fueron más de 9.000 viviendas las que resultaron dañadas en el estado en Jalisco por el huracán Patricia. Las principales afectaciones por este ciclón, esta tormenta, fueron en las plantaciones de plátano, papaya y mango, de los que se reportan más de 3.500 hectáreas afectadas. El titular de la dependencia, José Antonio Mid, aseguró que será este fin de semana cuando comience ya la entrega de los apoyos puntuales que se desprendan del levantamiento de las mesas de atención en las que se identifican a todos los afectados por este huracán Patricia. Y precisamente despierta solidaridad el paso de Patricia por la Costa Alegre de Jalisco. El rostro de la pequeña refleja dudas. ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a vestir? ¿Qué y dónde comerán? Son preguntas que un padre, cabizbajo, no puede responder. Madera, palmas, tejas, láminas de asbesto, fueron arrancadas por la fuerza de los vientos del huracán Patricia de las casas de la comunidad Emiliano Zapata en la huerta. Las calles lucen desechos que dejó entre los pobladores el paso del meteoro. Los colchones, la ropa, el horno, los muebles. En Emiliano Zapata acompañamos a Guadalupe Torres a su casa. Un pasillo, da paso a dos cuartos y una cocina. Del techo quedan restos, pero Patricia quedó grabada en las pesadillas de su hija. Una sombrilla. Una sombrilla que tenía aquí de mi hermana, es la que estoy utilizando. Porque de antemano, pues, no hay nada. Nada, nada. Nos decía, sus hijos se salvaron de esto. Gracias a Dios todos están bien. Gracias a Dios están todos bien. Se puso muy mal a una de mis hijas. De hecho, la acabo de llevar al doctor por lo mismo. El susto. El susto. El susto fue espantoso, espantoso. Todavía tiene pesadillas, despierta y... Y su más tristeza seguramente es la casa. Cuando vio que voló la casa fue cuando... Como que fue un impacto para ella. María Magdalena Baltazar es afanadora en la escuela primaria Manuel López Cotilla, en la misma localidad. Las aulas se volvieron el refugio de sus hijos ante la fragilidad de su hogar. De la escuela se perdió el techo, la malla ciclónica y una parte de la barda perimetral. Pero María quedó a salvo junto con su familia. Aprovechó para cocinar y dar de comer a sus vecinos, otros damnificados. Y nos quedamos aquí, entonces como yo tengo las llaves, pues dije, pues vamos a conseguir porque vamos a necesitar que la gente coma para todos, para los que tuvieran... Pues es que hay personas que puede que tengan algo para cocinar, pero no pueden cocinar porque no tienen dónde estar, tienen que limpiar todas las áreas, sus cuartos, todo, todo está por ningún lado. Claro, entonces o limpio mi casa o me pongo a buscar que comer. Entonces nosotros nos ofrecimos y principalmente ella, que es mi comadre, nunca me ha dejado. Y donde estoy yo, ella me sigue. Señora, tranquila. Y pues este, de hecho yo fui y le dije que yo estaba bien, pero ella vino y me siguió, vino a ver a ver como si era verdad lo que yo le había dicho. Y ahora le está dando de comer a todo el pueblo. Ah, pues viene una persona que nos provee, no a todo el pueblo, porque pues hay personas que también están apoyando. La hora de la comida dirige los pasos de los damnificados de la localidad, a la escuela primaria en Emiliano Zapata. Estamos en la casa de una hermana, pero estamos comiendo en una albergue de acá. La pobreza fue vulnerada aún más con el paso del huracán. Sin embargo, también abrió el camino de la solidaridad, como Alejandra Fernández y Marlene Eiffelgate, dos vallartenses que juntaron víveres para llevar a damnificados de Emiliano Zapata. Aprovechando la oportunidad de que la gente en Vallarta tenía reunidos sus víveres para pasar el huracán, lanzamos una convocatoria individual, sin pensarla, y juntamos algunos víveres y decidimos, Marlene y yo, venir a traerlos, nada más de manera personal. ¿Qué han encontrado ustedes de necesidades de las personas? Pues de todo. La verdad es que nos estaban comentando que necesitan pañales, repelente. Alison, de 20 días de nacida, soportó junto con su padre Víctor, su primer huracán. Pues gracias a mí, gracias a Dios, bien. Costa Alegre soportó uno de los huracanes más violentos que se haya visto en todos los tiempos, el huracán Patricia, con vientos superiores a los 300 kilómetros por hora. Para algunos se llevó todo, pero no se llevó a nadie. Bueno, y vamos a enlazarnos hasta Tlajomulco, porque hoy las autoridades encabezadas por Alberto Uribe dieron un no rotundo a este proyecto de Bosque Alto. Adelante, Carlos, te escuchamos con los detalles. Buenas tardes. Así es, así es que tal, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, comentarte que este día el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Uribe Camacho, da a conocer que presentarán una serie de juicios de nulidad para, bueno, echar atrás la resolución federal de poder edificar y construir en la zona de Bosque Alto, y es que pretenden crear un desarrollo de Santa Anita, denominado con este nombre. El alcalde daba a conocer que en los próximos días van a presentar, pues, un juicio de nulidad contra el cambio de uso de suelo forestal autorizado por la Semarnat, pero también se va a entregar o se va a combatir el levantamiento de la superficie de la Profepa y se va a iniciar con un procedimiento administrativo de revocación de la licencia municipal, además de la actualización del programa de ordenamiento y la actualización del plan parcial de desarrollo urbano. Bueno, comentar que este complejo que se pretende edificar se ubica justamente a las faldas del bosque La Primavera, por ello el presidente municipal reitera su compromiso de poder resguardar y estar siempre al pendiente de las áreas verdes y daba a conocer que no se va a entregar ningún permiso que tenga que afectar al área natural y si es protegida. Bueno, quería aún más comentarte que en este caso se tiene el antecedente de que en 1999 precisamente se autorizó la edificación, la construcción de este complejo. Es momento de que no se ha construido hasta este momento nada, sin embargo, el proceso en cuanto a documentos este sí va avanzando, pero reitera el presidente que va a encontrar cualquier forma para poder dar marcha atrás a esta resolución federal que, bueno, se emitió para que se pueda construir en este punto. Repetimos la ubicación, es el complejo denominado Santa Anita Hills en Bosque Alto. Es la información, la reporta hasta el momento. Muy buenas tardes. Muchas gracias Carlos López por este reporte y esta postura de firmeza de la autoridad de Tlajomulco encabezada por Alberto Uribe. Ojalá también sea pues llevada a cabo con la misma firmeza por Pablo Lemus en Zapopan porque hay algunos fraccionamientos que ya por la avenida María Notero, casi llegando al Bosque de la Primavera, unos fraccionamientos ya están prácticamente invadiendo el Bosque de la Primavera y ojalá que también en Zapopan se tomen este tipo de actitudes de firmeza para proteger precisamente a este Bosque de la Primavera. Nos enlazamos hasta la Secretaría de Movilidad. Nancy Contreras nos tiene el reporte del tráfico en la ciudad. Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes y un saludo al auditorio. Pasando a la información de las calles de la ciudad, en estos momentos circunvalación se encuentra con tráfico regular acargado a la altura de federalismo. Tome sus precauciones, ambos sentidos de federalismo se encuentran regular en estos momentos. En otro punto de la ciudad, Lázaro Cárdenas y gobernador. Curiel se encuentra con tráfico cargado, sobre todo por ambos sentidos de gobernador. Curiel no es así por Lázaro Cárdenas, que permanece regular en estos momentos. Un cruce que definitivamente usted debe evitar es la zona del Nodo Colón, ya que el tráfico es intenso, sobre todo por ambos sentidos de Américas. López Mateo se encuentra regular acargado, sobre todo en sus carriles centrales. Tome sus precauciones. Respecto a las recomendaciones diarias, les recordamos utilizar siempre su cinturón de seguridad y evitar distracciones como usar su celular mientras conduce. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Nancy Contreras, por este reporte desde la Secretaría de Movilidad. Y debido a que la mayoría de los casos de víctimas del transporte público que se registra en la zona metropolitana de Guadajara están trabados en tribunales, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, anunció que la dependencia llevará a cabo y realizará una revisión minuciosa para darle seguimiento a cada uno de los expedientes. El titular de la Secretaría de Movilidad instruyó al director del área jurídica para que se entreviste de inmediato con los familiares de las víctimas para que los asesore y exijan el pago de los daños a los responsables de cada uno de los accidentes. A todas las víctimas del transporte, ¿cuál es su situación jurídica? Si les han pagado, si los han indemnizado, en caso de resultados fatales, si han hecho los pagos de marcha, las indemnizaciones, cuántos son, si les han pagado los gastos médicos, porque independientemente de que algunos de estos temas estén en los tribunales, la Secretaría, en un acto administrativo y directo, requerirá a los responsables del transporte para impulsar, para establecer en un tema administrativo su responsabilidad de atender a las víctimas. Y alertan autoridades de salud por la presencia de una cepa de dengue altamente peligrosa. Este y otros temas de salud, hablaremos de ello después de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento Bueno, continuamos y hoy es el Día Internacional contra la Psoriasis. La Psoriasis es una enfermedad dermatológica que es crónica, pero es controlable. Afecta a más de 125 millones de personas a nivel mundial. Y para hablar de este tema, precisamente nos acompaña esta tarde en el estudio el doctor José Fernando Barba Gómez, director del Hospital Dermatológico de Jalisco, a quien agradezco que esté con nosotros y que haya aceptado la invitación. Doctor, gusto saludarlo y un gusto que esté con nosotros en este día. Un placer estar aquí con ustedes, sobre todo en este día que es el día contra la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad sistémica, inflamatoria, que está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad catastrófica. Se presenta entre el 2 y el 3% de la población mundial. Entonces estamos hablando de que en Guadalajara debe haber más de 140 mil personas. 140 mil personas. Con problemas. ¿Ten solo en Guadalajara o no? No, más en Guadalajara debe haber más de 140 mil personas porque es una enfermedad que inclusive cuando llega a afectar articulaciones, entonces padece como una artritis psoriásica, una artritis reumatoidea similar, que también es incapacitante. O que en ocasiones, por ejemplo, cuando afecta cara o afecta manos, pues es incapacitante porque no puede trabajar el paciente. ¿Qué le origina, doctor, la psoriasis? Bueno, no se sabe de qué viene, pero sí se sabe que hay un mecanismo por el cual la piel se empieza a inflamar y empieza a descamarse, a despellejarse, formando pequeñas lesiones desde medio centímetro hasta grandes zonas rojas cubiertas de escama, de escama de la misma piel que se va descamando. En ocasiones puede ser con comezón, en otras ocasiones no, va a estar asintomática y lo importante es que también afecta mucho en la calidad de vida, porque a veces si lo tienen en la cara, pues se sienten deprimidos, se sienten mal, no les dan trabajo, piensan que es una enfermedad contagiosa y pues no es contagiosa. Quizás se vea un poco fea para los ojos de alguna persona que no está acostumbrada a ver este tipo de enfermedad. Y hay inclusive en Guadalajara un grupo, un grupo de ayuda, de autoayuda para todos los pacientes que se llaman Camino y Luz y acaban de poner el sábado pasado un congreso de pacientes. Los pacientes son los que hacen el congreso, invitan a nutriólogos, invitan a dermatólogos, a psicólogos para ayuda de ellos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos identificar si tenemos o no psoriasis? ¿Y en qué parte del cuerpo principalmente afecta la psoriasis? Bueno, la psoriasis se puede presentar en cualquier lugar. Puede ser una pequeña, como digo, unos puntos que se pueden presentar en las uñas y eso ya es una psoriasis, o puede estar completamente cubrida. Es que comienzo a revisar, hermano. Normalmente sí lo vamos a encontrar en codos, en rodillas, en la parte lumbar, en la piel cabelluda inclusive. Pero generalmente, yo creo que es bueno. Por eso tenemos el Instituto Dermatológico de Jalisco, que es del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud, pues para que vayan, si hay algún problema, de que piensan que se trate de un problema de psoriasis, con mucho gusto nosotros los atendemos ahí. ¿Afecta más a población masculina o femenina? Es prácticamente igual. Otra de las cosas son las terapias. La psoriasis, nosotros los dermatólogos, la clasificamos en leve, moderada y severa. La leve son cuando tienen menos del 10% de la superficie total corporal afectada y ya cuando tiene más del 12% en adelante se puede considerar moderada o severa. Y los tratamientos generalmente van encaminados hacia la psoriasis leve en tópicos untados nada más. Y ya cuando es moderada o severa, medicamentos como metotexate, medicamentos como ciclosporina, otros medicamentos de uso un poco importante en cuanto a la revisión, porque pueden dar efectos secundarios. Y lo que está muy de moda ahorita es los biológicos. Son productos que se sacan de las mismas funciones que tiene el organismo y que pueden regular la psoriasis. En cuanto a la efectividad de los medicamentos, generalmente nosotros manejamos un índice que se llama PASI, que es precisamente qué tan roja está la lesión, qué tan infiltrada, qué tan descamada está. Entonces ya los tratamientos se miden precisamente qué PASI de mejoría tuviste. Si tuviste 75% de cuando tú entraste con un PASI, 75% se te quitó, te quedó un 25%. Pero ahorita ya estamos hablando de algunos medicamentos que están próximos a salir de un PASI 90, PASI 100. Me llamó la atención el término que utilizó al principio de esta entrevista. Usted habló, es una enfermedad considerada catastrófica, pero es controlable. No es curable, pero es controlable. ¿Y por qué catastrófica? Bueno, catastrófica por la cantidad tan importante que existe en el mundo. De población que afecta. Un 2, 3% de 100 personas, 2 o 3 tienen psoriasis definitivamente, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, por el impacto social que tiene. La incapacidad, los días que dejan de laborar los pacientes por problemas de psoriasis. Y peor, si tienen artritis psoriásica. No pueden prácticamente ni subirse a su carro, no pueden subir las escaleras. Entonces, por esa razón se está catalogado. Este año salió precisamente por la ONU que es una enfermedad catastrófica. ¿Y si es curable o controlable, Nado? No se puede decir que es curable porque no existe en el mundo un medicamento que se le dé y que diga, ya, se te quitó. Ahora, se controla perfectamente bien. También, sí se puede controlar e inclusive muchos de esos controlares ya nunca vuelven a presentarse. Entonces, puede decir que se curó. Se curó, así es, efectivamente. Bueno, pues, doctor José Fernando Barba Gómez, director del Instituto Dermatológico de Jalisco, pues le agradezco que haya estado con nosotros en este día y que nos haya, pues, ilustrado sobre esta enfermedad. La psoriasis, como se dice. Psoriasis, estamos a la orden. Y muchas gracias por la invitación. A la orden, doctor. Muchas gracias. Y bueno, también la Organización Mundial de la Salud recientemente dio a conocer un informe. Esto a nivel mundial señala que el consumo de embutidos debe eliminarse de la dieta diaria para disminuir el riesgo de cáncer. La Organización Mundial de la Salud recientemente publicó un comunicado que sacudió el mundo. Y es que, según estudios recopilados por el organismo internacional, se comprobó que el consumo frecuente de carne procesada aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer colorectal. Si bien ya se sabía que los embutidos y carne procesada no eran saludables, este anuncio lo oficializa. Al respecto, la investigadora Ruth De Celis explicó que los cárnicos procesados contienen una serie de químicos que hacen más proclive padecer cáncer, por lo que la población no debe echar en saco roto este anuncio y tomar en cuenta que estos productos pueden afectar nuestra salud. La composición real es muy variable. Deben de tener muchos conservadores, deben de tener potenciadores de sabor como es el glutamato monosódico, deben de tener nitritos, exceso de sal, o sea mucho sodio. Y obviamente que para modificar el sabor y el color, el aspecto, para que sean atractivos para el consumo, se les adicionan colorantes que desde un punto de vista nutricional no son necesarios y algunos pueden causar problemas de salud. Sin embargo, aclaró que el cáncer es una enfermedad multifactorial. El consumo de embutidos y carne procesada, aunado a otros factores, pueden potenciar las probabilidades de aumentar los riesgos en la salud. Una persona que fuma va a tener un riesgo más incrementado de desarrollar cáncer de colon si fuma y consume carne procesada. Si además a eso le sumamos que consume una cantidad variable de alcohol con las comidas, que está sometido a cierto tipo de estrés, que es sedentario, pues obviamente que tiene un riesgo más elevado. Señaló que a raíz de este comunicado que hace la OMS, se sientan las bases para que los países legislen la producción de cárnicos. Esto lo que facilita es que las normativas para la fabricación de productos procesados se revisen y que el consumidor tenga el derecho a saber qué está comiendo y en qué cantidad. La investigadora exhortó a la población a no especular ni demeritar este anuncio que hace la OMS. También recomendó llevar una dieta balanceada con productos 100% naturales, ya que esto disminuirá considerablemente las posibilidades de contraer enfermedades. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y la Secretaría de Salud ya se prepara con 2 millones de vacunas contra la influenza AH1N1 para esta temporada invernal. La Secretaría de Salud Jalisco inició la campaña de vacunación de influenza AH1N1 de cara a la temporada invernal. Y es que este año se prevé que la enfermedad se presente con más agresividad. El secretario de Salud de la entidad, Jaime Agustín González Álvarez, advirtió a la población que no debe bajar la guardia. Este año el patrón de comportamiento de la enfermedad será con H1N1 y lo que queremos es mandar un mensaje de prevención a la población. No queremos alarmar en ningún momento, pero sí queremos que la memoria se nos refresque de lo que pasó hace dos años y de la gran cantidad de defunciones que tuvimos en el Estado de Jalisco, cuando es una enfermedad que se puede prevenir a través de una vacuna. Este año tenemos 1.300.000 vacunas preparadas, ya listas para aplicarlas en el Estado de Jalisco. Esa es nuestra meta federal. Sin embargo, el señor gobernador nos apoyó con un millón de dosis extras que tenemos. En total, la dependencia tiene más de 2 millones de dosis para aplicar a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niños y personas con obesidad. El patrón de comportamiento de la enfermedad cuando fue H1N1, cuando se portó más agresiva fue en pacientes con sobrepeso y con obesidad. Entonces, queremos hacer un llamado a todos aquellos pacientes que tienen sobrepeso que lo tomen en consideración. Los grupos vulnerables son muy claros. Es muy evidente que tenemos que vacunar a los niños menores de 5 años, a los adultos de la tercera edad, a los enfermos que tienen comorbilidades como diabetes, por ejemplo, o alguna enfermedad que disminuye las defensas. Entonces, esos pacientes son los más importantes que debemos de vacunar. Se dará prioridad a estos grupos de personas. Además, se llevarán las dosis a las poblaciones afectadas por el paso del huracán Patricia. La Secretaría de Salud inició la campaña de vacunación con las trabajadoras del programa Salvando Vidas de la Secretaría de Movilidad y posteriormente en la Secretaría de Educación Jalisco. Y así se hará con todos los servidores públicos que estén en frecuente contacto con la población a fin de reducir la probabilidad de contagios. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y también autoridades sanitarias de Jalisco, de salud en Jalisco, confirmaron que circula en la entidad la cepa 3 del dengue, una que se considera de las más peligrosas. La Secretaría de Salud Jalisco confirmó que ya circula en nuestro estado la cepa número 3 del dengue. Este tipo se caracteriza por ser uno de los más peligrosos. El titular de la dependencia, Jaime Agustín González Álvarez, informó que en las últimas semanas se aumentaron los casos de dengue en comparación con el año anterior, por lo que redoblarán esfuerzos en las acciones preventivas. Es una de las cepas que ya tenemos confirmada, el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Gobierno del Estado confirma la cepa número 3 que está circulando y eso nos hace todavía redoblar más los esfuerzos para prevenir esta enfermedad. Creo que es muy importante recordarle a la población que es una cepa agresiva, el dengue ahora ya no lo clasificamos como hemorrágico y no hemorrágico, ahora hay dengue grave y dengue no grave. Entonces la cepa número 3 es la que da el dengue grave. Sin embargo, señaló que las campañas de prevención que realiza la Secretaría de Salud no son fructíferas sin el apoyo de la población, por lo que invitó a tomar en serio la descacharización de patios ezioteas, que es pieza clave para que no se desarrolle el mosquito transmisor del dengue. El 80% de las medidas preventivas de esta enfermedad están en la población. La población nos puede ayudar eliminando lo que se conoce como cacharros, todos los recipientes en donde se acumula agua que puede generar la replicación del mosco, que nos ayuden a retirarlo, por favor. El otro 20% son las medidas que realizamos de fumigar, de abatizar, de estar al pendiente de tener las áreas limpias, patios limpios, pero bueno, mucho tiene que ver la población. En lo que va del año se registran dos muertes por dengue, una está plenamente confirmada y una más está en investigación. Luis Anís Salazar, C7 Noticias. Y aprueban legisladores cambios a la ley orgánica del Congreso. Buscan de esta manera darle atribuciones y facultades al diputado independiente, Pedro Kumamoto. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, continuamos y a poco menos de dos días para que concluya la actual legislatura. Diputados en el Congreso aprobaron modificaciones a su ley orgánica y Julio Ordeos nos tiene los detalles. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Toño? Un saludo del auditorio. Hoy fue un día con varias actividades en el Congreso, en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya salió la discusión de este famoso dictamen que daría al diputado independiente, Pedro Kumamoto, igualdad de circunstancias para que tuviera voz y voto en las comisiones legislativas. Aún falta, pues, que se haga la discusión en el Pleno, porque, bueno, se ha prolongado un poco este tema, pero por lo menos ya está el dictamen. También el diputado Pedro Kumamoto se hizo presente, por cierto, en el Congreso y dijo, pues, que esto es una victoria para la sociedad. Y es que él estuvo presente hoy en la entrega a recepción que se realizó de parte de la mesa directiva saliente a la mesa directiva entrante. Y, pues, ahí se habló de la productividad legislativa que tuvo, por cierto, este Congreso del Estado. Y, bueno, este es uno de los temas que se tiene en esta última sesión del Pleno programada para este día de hoy. Y también la reforma integral al Código Urbano, que va a ser, pues, un cierre con broche de oro para la legislatura que, pues, prácticamente hoy concluye, aunque faltan, pues, como bien decías, dos días. La sesión del Pleno del día de hoy, pues, ya es la última de la legislatura, Toño. Muy bien, Julio Ríos, gracias por este reporte desde el Congreso del Estado. Y, pues, continuamos al pendiente. En tanto, pues, se sigue investigando 12 denuncias penales que involucran a 25 exfuncionarios de Jalisco. Casos como el del ex titular de la Comisión Estatal de Agua, César Colcarabia, sin culpado de desvíos de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones, tienen varios meses en investigación. Pero es el primero que se consigna a juzgados, señaló el Contralor del Estado, Juan José Bañuelos Guardado. A mí me parece que es un proceso natural, incluso algo tardado, porque yo me recuerdo que en este tema la Contraloría presentó denuncias desde hace más de un año. Colcarabias externó públicamente que no fue citado para solventar las supuestas anomalías en la Contraloría, situación que originó una investigación interna, expresó Bañuelos Guardado. Lo que estamos verificando, porque él debió de haber sido llamado para dar respuesta a las observaciones que se le hizo, que se hacen en el proceso de la auditoría. La Contraloría del Estado presentó y ratificó 12 denuncias penales por diversos delitos, lo que involucra a 25 exfuncionarios estatales. El fiscal central, Rafael Castellanos, mencionó que cada una de estas denuncias continúan en etapa de integración, soportando todas las pruebas para solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes. No, se han caminado. Lo que sucede es que no las hemos terminado de documentar. Por ejemplo, hablaba el otro día en el caso del Seguro Popular, llevamos casi 52 mil folios trabajados con periciales y con una serie de trámites y de informaciones que nos tienen que dar otras instancias, y no hemos terminado, pero de que están caminando, están caminando y todas, tengan la plena seguridad. Las imágenes son de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Cambiamos de tema y presentamos ahora toda la información del ámbito cultural. La cultura en breves. Rigoleto y Madama Butterfly, títulos de la temporada de ópera 2015. Las primeras funciones corresponderán a Rigoleto de Verdi, protagonizada por un elenco multicultural con talentos de talla internacional, nacional y local. Habló el director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Marco Parisoto. Quería empezar con esta porque atrae al público muchísimo. Y había ya pensado en las voces que quería. Y obviamente uno no puede encontrar desde el primer paso las voces que uno quiere inmediatamente en el mundo, porque los cantantes no son todos disponibles. Será el barítono italo-americano Michael Koldy quien interpretará a Rigoleto, la soprano cubana Eglise Gutiérrez a Gilda, y el tenor francés Sebastián Guise dará vida al duque de Mantua. Expresaron respectivamente. He venido por muchos años a México. He visitado Playa del Carmen en diversas ocasiones, y claro que lugares conocidos también como Acapulco y Cancún. Y cuando me ofrecieron el papel de Rigoleto para interpretarlo aquí en Guadalajara, me emocioné mucho, porque esta va a ser la primera vez que lo hago. Creo que se van a quedar muy contentos. Me espero, me espero hacer que hagamos lo mejor de nosotros. Rigoleto es la ópera perfecta para empezar a ir a la ópera si nunca lo has hecho, porque puedes ver una historia que además puedes sentir. Las funciones de Rigoleto se realizarán los días 1 y 8 de noviembre a las 18 horas, y 4 y 6 de noviembre a las 20 en el Teatro de Goyado. La Nao de los Sueños, en esta temporada con la puesta en escena Viperina y el Jardín de la Muerte. Adrián Luché, director de la compañía, habló de la historia. Es un espectáculo que involucra coreografía, música, teatro de sombras, teatro de títeres, teatro también, vamos a tener multimedia ahí, en este espectáculo. Viperina, con ayuda de su hermana, se enfrentarán a criaturas inimaginables que habitan entre las sombras del Jardín de la Muerte. Una batalla que afrontarán sin miedo para salvar a su familia. Así explicó la actriz Adriana Muñoz. Que todas las personas comprendan que la muerte simplemente es un ciclo, es algo que todo el mundo va a vivir, es algo por lo que todo el mundo va a pasar, y tenemos la vida y es lo que ella quiere lograr, con todo lo que hace en escena, con todo lo que hace, todas las decisiones que toma a lo largo de toda esa historia. Colores, música, coreografías y efectos multimedia en esta producción que se presenta los sábados y domingos a las 13 horas en el Teatro Experimental de Jalisco, ubicado... Noticias al momento Noticias al momento Bueno, continuamos y le presentamos ahora una muestra gastronómica con motivo del Día de Muertos. Reportaje Con la conquista de México inició una revolución gastronómica que no ha llegado a su final. Exóticas especias aztecas como el chocolate y la vainilla se mezclaron con los ingredientes traídos por los españoles. Esa fusión ha dado como resultado deliciosos platillos que se consumen en diferentes lugares del país. El mole, el pipián, la birria, entre otros platillos, de los que emanan deliciosos olores que llegan a los panteones para atraer a los muertos. Las ánimas que visitan el altar han viajado desde muy lejos. Necesitan recobrar fuerza, con buena comida y una excelente bebida. Según la creencia mexicana, el 2 de noviembre se festeja a los muertos. Catalina Sánchez de Sandoval cada año elabora tamales para homenajear a sus fieles difuntos. Deberíamos de darles el día de los muertos al ser querido, que ya se nos había ido, darles de comer lo que a ellos más les gustaba, aunque es doloroso para uno. Yo perdí a mis padres, a mi esposa, a mis hermanas y ese día siento que estoy con ellos, siento que estoy conviviendo, siento que los dejo satisfechos en su comida y siento que les estoy dando lo que a ellos les guste. Esta fiesta que nos identifica como mexicanos y que celebramos degustando platillos deliciosos, se festeja desde tiempos prehispánicos. Es una convivencia entre los vivos y los muertos. El chef Horacio Arteaga Cardona nos cuenta sobre esta tradición. Viene una cuestión prehispánica y se hacía lo que era la señora de la muerte o la diosa de la muerte, que hacían nuestros antepasados. ¿Qué ingredientes teníamos? Teníamos principalmente frutas y lo que era producto agrícola de la región. Para los españoles era pagana, porque estaban celebrando la muerte, celebraban el lado oscuro de una vida. Y pues la cuestión católica obviamente te menciona en celebrar nada más a lo que sería un dios, a la iglesia, a todo ese estilo. Pero llegan y realmente lo ven como algo abominable, que se hacían todo un ritual, se veían ciertos sacrificios, a veces de animales, se veían ofrendas, se veían calaveras o representaciones de calaveras o de la diosa de la muerte. El altar ofrenda es un rito respetuoso, lleno de colorido y se sirve con devoción. Es una mesa reservada para quienes conocen una mejor vida y Horacio Arteaga nos explica los componentes de este elemento tan importante para la celebración. Tenemos el de tres niveles que representa el infierno, la tierra y el cielo y tenemos el de siete niveles que representan los siete escalones, ese es más como prehispánico, los siete escalones del inframundo. El altar debe contar con varios elementos que cada uno encierra su propia historia, tradición, poesía y más que nada misticismo. El pan de muerto no puede faltar, las figuras decapitadas representan a los niños que han fallecido. El alimento es parte del postre que se puede acompañar con un delicioso chocolate y algunas calaveritas de azúcar, pero eso sí, los tamales tampoco pueden faltar. Además de los alimentos, también se incluye una buena botella de tequila, pues si al difunto le gustaba la bebida en vida, seguramente querrá entonar su garganta, ya fallecido. Fabián Sánchez, C7 Noticias. Bueno, continuamos y nos enlazamos con Carlos Luévanos, quien precisamente nos tiene más información relacionada con esta festividad, la tradición del Día de Muertos. Adelante Carlos, buenas tardes, te escuchamos. Así es, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, efectivamente hoy C7 Noticias al momento, nos trasladamos hasta la delegación de Cajititlán en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Y es que ya se ajustan los detalles para conmemorar, para celebrar o para iniciar con esas actividades por el Día de Muertos. Aquí se pretende construir lo que será el altar más grande de la zona metropolitana de Guadalajara, pero no será cualquier altar. Precisamente vamos a platicar con la directora de turismo del municipio, con Denise Corona, para que nos detalle en qué consiste este altar que se realiza por primera vez aquí en la delegación. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, este año el gobierno convocó a las escuelas primarias, preescolares, a las preparatorias y universidades del municipio para conjuntar esfuerzos y hacer un evento que se pretende que sea un evento. Un altar comunitario. Así es, es un altar comunitario donde la gente va a poder venir, traer sus ofrendas, la fotito de su difunto, la veladora, las flores y además de eso, a partir de las 6 de la tarde, este sábado 31 de octubre, vamos a tener actividades culturales para que se disfruten en familia, ballet folclórico, cuentacuentos, concierto de violín y cello, de piano, coro infantil, concurso de catrinas y mariachi. Muy bien, Denise. ¿Cuánto va a medir este altar? ¿Cuál es la intención? Las dimensiones son de 70 por 6. ¿70 metros de largo? Sí, por 6 de ancho. Muy bien, ¿y las actividades comienzan el sábado? El sábado a las 6 de la tarde aquí en el malecón de Cajititlán. Muy bien, ahí está pues la invitación a todos los amigos radioescuchas y televidentes para que acudan este próximo sábado aquí a la delegación de Cajititlán y disfrutemos de este altar que, como dicen los organizadores, será el más grande de la zona metropolitana de Guadalajara. Es la información, el reporte que te tengo hasta el momento. Antonio, regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por este reporte desde Cajititlán. Y bueno, con esto llegamos al final en este jueves. Muchas gracias y lo esperamos mañana viernes, ya fin de semana. Que tenga buenas tardes. Noticias al momento.